Y justamente lo que anunciábamos es que según De Vida, más de 181.000 limeños son dependientes del tabaco. Según la Comisión Nacional Antitabáquica, 44 personas mueren al día por fumar. En el siguiente informe vamos a ver las complicaciones que trae el cigarrillo. Cabrera, usted se está fumando hasta la colilla. Papá, yo soy más fumón, c***o. Estoy de contra de fumón. ¿Pero por qué? Porque me gusta mucho el cigarro. Suave el cigarro, nada más. Este señor que emana grandes bocanadas de sus labios, desconoce que puede pertenecer a la cifra de 44 peruanos que mueren a diario por el consumo de cigarros. Según el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de Vida, más de 181.000 limeños son dependientes del tabaco. El número de personas con signos de dependencia al tabaco es muy alto. Entonces eso también es un tema de preocupación porque se requieren de programas especializados. Estamos hablando de alrededor de un 10% de la población usuaria de tabaco que tiene este problema de dependencia. La Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica dio cuenta que uno de cada cuatro estudiantes universitarios en nuestro país fuma. Son 6.389 pacientes que se diagnostican cada año con cáncer por enfermedades relacionadas, cáncer relacionadas por el tabaco. Y son 6.894 infartos cardíacos que se producen cada año por enfermedades, por publicidad por el tabaco. Para los especialistas, la adicción al tabaco es alta en el público joven debido a que ellos consumen mayor publicidad. La publicidad, el marketing, lo que hace es vender la imagen de la sustancia asociada a prestigio, asociado a una buena imagen. Y esto, por supuesto, resulta atractivo para muchos jóvenes. Cualquiera puede comprar un cigarro en nuestro país. En el extranjero, este producto cuesta más caro. En todos los países de Latinoamérica y a nuestro alrededor, con excepción de Bolivia, tienen cigarrillos más caros que nosotros. Y nosotros hace años que no tenemos un incremento de impuestos. Casi 5 dólares vale un paquete de cigarrillos de 20 unidades en Chile. Y nosotros tenemos 2 dólares y medio. El exministro de Salud, Uriel García, explicó que la inhalación de humo del tabaco hace que el cuerpo baje todas sus defensas. Según él, una persona fumadora es 20 veces más vulnerable al ataque de otra enfermedad. Yo tenía un pariente que siempre le decía, mira, estás fumando tanto que cualquier enfermedad que te dé va a ser más grave. Y le dio una tipodía y casi se muere. ¿Se salvó? Afortunadamente se salvó, pero con las justas. Asimismo, indicó que también pueden padecer complicaciones quienes están alrededor de un consumidor. Los fumadores pasivos son gente que no tiene por qué tener las consecuencias de un fumador. Sin embargo, porque alguien en el círculo social o su pareja está fumando, está inhalando también el mismo tóxico y va a tener las mismas consecuencias. El presidente de la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica, Colar, Carlos Farías, dijo que el cigarro es una forma de maltrato a la sociedad. Hablamos de agresión a los niños cuando le damos un golpe, pero nadie habla de que es agresión para los niños cuando hay un papá que fuma en su casa y hace asmático a un hijo. El galeno fue más estricto al pedir prisión efectiva para algunos. Si fuéramos justos, una mujer debería ser encarcelada si es que fuma estando embarazada, porque está ocasionándole el daño físico a su hijo más grande que pueda existir. El consumo de cigarro hace que un varón reste cinco años a su vida, mientras que en el caso de las damas son dos años y medio. Además, es causante de varias enfermedades. En nuestro país uno es libre de prenderse uno cuando se le antoje. Decida usted. Con la cámara de Lucho Gil, Manuel Y. de Arreati, TV Perú Noticias.